¿Si nos escucha Dios? Esa es la pregunta y ese es el tema de hoy. ¿Qué hay de aquellas personas que piden constantemente algo, que piden ayuda y que no son auxiliadas en su momento, que ven que nadie les escucha porque siguen sufriendo, porque siguen padeciendo ese conflicto, ese problema? ¿Realmente nos escucha Dios? Esta es una buena reflexión para el día de hoy, para ti que estás escuchando este video. No es casualidad que estés escuchando este video. No es casualidad. ¿Por qué hay personas que pasan por un problema y luego hay otro problema y luego otro problema y otro problema y no ven la luz? No ven la salida al final del túnel, no ven la luz. Y no comprenden por qué, por qué la vida es tan miserable para ellos, por qué la vida es tan infame para ellos, por qué sus circunstancias son tan complicadas. ¿Por qué no pueden encontrar una salida como muchas otras personas que aparentemente son felices y tienen una vida normal? ¿Realmente nos escucha Dios? ¿Ese es el cuestionamiento de hoy? Yo te quiero decir hoy a ti que estás escuchando este mensaje. Si nos escucha, si nos escucha, Dios siempre está presente. Dios siempre está presente. Aunque pareciera que no. Porque es un problema tras otro, es una tragedia tras otra, es un conflicto tras otro. Y pareciera que todo el mundo te da la espalda y pareciera que estás totalmente solo. Cuando los niños son maltratados, cuando los niños sufren abusos y buscan, buscan. Y no encuentran ayuda, no reciben ayuda. ¿Dónde está Dios? Dios, ¿dónde está Dios? Lo que yo te quiero decir hoy es que pudo haber sido peor. Si tú estás pasando por un problema ahora o si pasaste por un problema antes, por un conflicto, por un trauma tan grave que no te deja avanzar, que sigues en medio de esa tristeza, de esa amargura que no te deja ver la vida. No te deja ver más allá del dolor. Pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor para ti. O hoy en día puede ser peor para ti. A veces nos enfrascamos tanto en un problema, en un conflicto, que no vemos la luz porque la tristeza, las lágrimas ciegan tu mirada, tu vista. Y no ves la luz. Pero siempre hay, siempre hay luz. En medio de la oscuridad hay un puntito, aunque sea de luz, lo hay. Pero estamos tan metidos en el conflicto, en el problema, en la situación, que no vemos ese rayito de luz. No lo podemos vislumbrar porque estamos totalmente cegados por el dolor, por la ira, por la amargura, por el resentimiento, por el mismo conflicto, por el conflicto mismo que no nos deja pensar ni ver bien. Por el enojo. A nadie le falta Dios. Dios siempre está. Es uno el que falta a Dios. Es uno el que le falta a Él. A esa energía. De Dios. Es eso. Es precisamente eso que estamos tan metidos en ese pantano y en esa oscuridad que no podemos ver más allá. Pero ahí está. Dios se disfraza de muchas maneras, de muchas formas se disfraza. A través de una persona, de un animalito, de la misma naturaleza, de la naturaleza misma. De un pajarito que canta, de un perrito que mueve la cola de alegría. De un rayito de sol, de una brisa que lleva el viento. Del canto de los pajaritos, del sonido del correr del agua. Eso es Dios. Abrir los ojos es Dios. Poder escuchar es Dios. Poder hablar es Dios. Poder sentir es Dios. Poder caminar es Dios. Poder ver es Dios. Eso es Dios. Estamos tan acostumbrados a buscar al Dios de la religión, de las iglesias. También ahí vive Dios. Pero Dios no es solo eso. Dios es mucho más. Mucho más. Es mucho más grande. Sin palabras. Sin explicación. Va más allá de la comprensión humana. En una mirada de apreciación, en una palabra de aliento. Dios está allí. Siempre ha estado desde los principios de los tiempos, de todos los tiempos, hasta los finales del tiempo. Hasta los últimos tiempos Dios siempre estará presente. Soy yo el que me hago ausente de Él. Porque a Dios nadie le falta. Él no le falta a nadie. Somos nosotros los que le faltamos a Él. En ese reconocimiento de que sí existe, de que sí está. Pudo haber sido peor para aquellos niños que han sobrevivido a semejante violencia o abusos. Pudo haber sido peor. El hecho que sigas aquí es porque Dios te sostenía contra los ataques del enemigo en la manera que Él podía. Esa energía de Dios te sostenía. Aunque pareciera que no, ese aliento de vida, de respiración que todavía te regalaba un día más y un día más que para ti no era más que la muerte, la pesadilla que no terminaba. Pero era una esperanza, era una esperanza más de que ese día podía ser diferente y que tal vez tomaba mucho tiempo escuchar y ver a Dios y sentirlo presente en tu vida. Pero si ahora estás escuchando este mensaje, si tú has pasado por alguna violencia, algún tipo de estrés, de preocupación o de problemas o de conflictos en tu vida y estás escuchando este mensaje, quiere decir que Dios se hizo presente cuando tú lo reconociste en tu vida. Cuando dejaste de mirar el dolor como la peor tragedia. Y empiezas a mirar el ser humano que hoy eres, más consciente, más pensante, más reflexivo. Para ti que estás escuchando este mensaje, es porque ya despertaste a la conciencia del verdadero Dios. Ya entraste en la presencia de Dios. Ya comprendiste en la presencia de Dios. Dios no nos falla. Nosotros somos los que le fallamos. Dios siempre está. Somos nosotros los que no estamos. Los que nos ausentamos de su presencia. Dios vive en el corazón de los hombres. Pero solo de aquellos hombres que ya reconocieron la presencia de Dios en ellos. Esas almas de las que tú esperabas compasión y piedad también estaban perdidas. No encontraban a Dios todavía. No reconocían la presencia de Dios. Por eso lastimaban, herían, odiaban, maltrataban, golpeaban. Hoy es el tiempo de reconocernos en la presencia de un Dios presente. No dejes pasar un día más. No te pierdas de Él. Hoy es un día perfecto para reconocernos en la presencia de un Dios presente. No te pierdas más de Él. Ni un día más sin Dios. No te pierdas más de Él. No te pierdas más. Gracias por ver el video. Gracias por unirte a esta gran familia. Gracias por suscribirte a tu canal. Están aquí y hablan conmigo del mismo nombre en Telegram, WhatsApp y mi página en Facebook. Gracias por ver el video. Gracias. Les mando un abrazo con todo mi corazón. Ya está Maitreya en Amazon. Gracias.